Es que esta noche voy a beber, quiero salir otra vez. Esta noche voy a beber, quiero salir otra vez. Tío, vámonos pa' El Bora, no me pregunte por horas, que allí la pasamos mejor. Pila de mujeres lindas, bebedera y gozadera hasta que salga el sol. Aquí en Barcelona está de moda, la discoteca que le dicen mora. La competencia todos los días hasta que llora.